Gloria a Dios, yo le voy a formar las bestias del campo, aleluya, y las aves del cielo, yo le voy a formar los peces del mar y le voy a preparar un territorio, oh gloria a Dios, entonces él se detiene en el sexto día y dice, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿cuánto bendicen al Señor? ¿cuánto bendicen a Dios? ¿cuánto bendicen al Señor? Y antes de que el hombre viniera a ser formado por Dios, Dios le hace, oh gloria a Dios, le hace en su plenitud algo para que él no dependa, oh gloria a Dios, de otra cosa, sino del mismo Dios, él le forma todas las cosas, y cuando él lo forma en su plenitud, dice el capítulo 2, verso 4, bendito es el nombre del Señor, estas son las cosas en la tierra, antes de que fueran formadas, o sea que no había nada encima de la tierra, ¿cuánto bendicen al Señor? A su nombre, oh gloria, oh bendito es el nombre de Dios, y ¿por qué yo te traigo el tema? ¿por qué te traemos el tema, amigo? Jesús es el árbol de la vida, oh gloria a Dios, en el capítulo 2, dice que él formó el huerto del Edén, y dice que al hombre ahora lo materializa, en la plenitud de Dios, oh gloria a Dios, en lo espiritual Dios lo hace, oh bendito es el nombre del Señor, pero él dice, ya no puede estar en lo espiritual, ahora lo vamos a llevar a lo físico, oh bendito es el nombre del Señor, y cuando lo lleva a lo físico, lo primero que él forma es al hombre, oh gloria a Dios, para que se señore, en todo lo que iba a hacer, aleluya, en todo lo que Dios iba a hacer, él lo iba a ministrar, conforme a los mandamientos, y los estatutos de Dios, a su nombre, aleluya, eso es como usted tener, oh gloria a Dios, siento la presencia de mi amado, eso es como usted tener una compañía, y usted dice, yo voy a formar una compañía, y voy a buscar a gente para que trabaje, oh gloria a Dios, y a cada uno le da un nombramiento, y busca camiones, y busca establecimientos, no, pero usted es el dueño, cuando bendicen a Dios, usted es el hombre que va a estar a cargo, el gerente le tiene que dar cuenta al dueño, oh gloria a Dios, el que te carga la caja, tiene que darle cuenta al gerente, y a la vez al dueño, cuando bendicen a Dios, a su nombre, gloria, oh bendito es el nombre del Señor, o sea que hay un patrón, oh gloria a Dios, dale un aplauso a Cristo, santo, santo, mi alma alaba la gloria de Dios, lo voy a hacer al pasito, su nombre es Gloria, la gente me preguntaba, ¿por qué que ustedes se tremecen? oh gloria a Dios, cuando ustedes, como que están predicando, que están adorando a Dios, yo les dije lo que pasa, es que Dios no puede habitar en templo, de hecho, por mano de hombre, Dios hizo un cuerpo, en la tierra, para que su espíritu, desciende en él, y ahí la viste, gloria a Dios, y dice que cuando vino la mano de Jehová, encima de Sansón, a Sansón, recobraba fuerza, y le daba duro a los filisteos, cuando bendicen al Señor, oh su nombre es Gloria, y por eso es que Dios agarra al hombre, hace un muñeco, y usted dirá varón, pero por qué un muñeco, oh gloria a Dios de la tierra, para que la tierra entendiera, aleluya, que también tenía que obedecer al hombre que estaba encima de ella, aleluya, para que los salvables que se alimentaban de la tierra, entendiera que había un hombre, que estaba al frente del negocio de Dios, cuando bendicen a Dios, cuando bendicen al Señor, para que la gente entendiera, para que el hombre entendiera, a mi alma, alaba la gloria. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Gloria, saca tal alemanso que ama, oh gloria a Dios, la nube de Jehová ha descendido en este lugar, la nube de Jehová ha descendido al campamento, a su nombre Gloria, y se siente la almofra, gloria a Dios, así que si usted no es de los que se queda callado, sienta la presencia de la tarde amado, que se mueve en este lugar, a su nombre Gloria, y de lo que usted tiene, entréguele a, al que está a su lado. Le dije que no vamos a hacer extension, Dios no quiere una hora, Dios no quiere mucho palabrerío, cuando él lo va a hacer, le dice, mire, es así, 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 punto, gloria a Dios. Cuando él le daba una palabra al profeta, le decía, desciende, ve y habla con los que están los mensajeros, y dile que así dice Jehová, oh gloria a Dios. Cuando había una palabra que descendía, ay, 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 el profeta, no estaba mucho en la calle, estaba muchas veces preso, cuando me dicen adiós, nadie lo conocía, su nombre Gloria, aleluya, él no estaba en las redes sociales, él estaba preso a pan y agua, y cuando salía con una palabra de revelación, decía yo, vi a Jehová, sentado en el trono, ay, 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 y lo saca, calemazo, que es mi alma, la amaba. Y entonces el hombre, lo forma, según nos enseña la Biblia, del polvo de la tierra, y le dice, mira, aleluya, aleluya, le dice, tú vas a estar aquí, pero tú vas a labrar el huerto, en pocas palabras, tú lo vas a atender, aleluya, cualquier cosa que acontezca aquí, tú la tienes que tratar conmigo primero, habla conmigo, y yo voy a resolver el asunto. Dice que cuando él lo pone al frente de todas las cosas, en el huerto del Edén, aleluya, dice que él le forma de la mismo polvo, oh Gloria a Dios, le forma a los animales, y las aves del cielo, bendito es el nombre del Señor, y le dice, Adán, Adán, quédate aquí, oh Gloria, aleluya, tú eres el que va a atender este asunto, y cuando dice que hay que buscar la ayuda idónea, no se encuentra entre los animales, oh Gloria a Dios, y dice que la primera anestesia, oh Gloria a Dios, antes de que fuera a formarse, Dios la hizo en el hombre, ¿cuánto más dicen al Señor? y se le inyecta el hombre y lo hace dormir, aleluya, y extrae una costilla, aleluya, del hombre se la lleva, y le trae a Eva, le trae a una mujer, le trae a una varona, ¿cuánto más dicen al Señor? le trae una guerrera, le trae una golajona, le trae una, aleluya, que se enfrenta frente a frente con el diablo, a mi alma la va a la gloria de Jehová, pero acontece algo, que él le deja mandatos, y le dice, mira, de todos los árboles que hay en el huerto, se lo dice al hombre, de todos los árboles que hay en el huerto, ustedes pueden comer, en ese tiempo no se comía carne, solamente frutas, y el hombre vivía robusto, y gordito y bonito, ¿cuánto más dicen al Señor? oh Gloria a Dios, y se mantenía feliz, contento, oh Gloria a Dios, y mientras él estaba ahí, se alimentaba, me imagino yo del guineo, ¿cuánto más dicen al Señor? se alimentaba de la pera, yo parafraseando, oh bendito es el nombre del Señor, me apetece una uva pa' y me la despegaba, oh Gloria a Dios, me apetece una pera, iba pa' y se comía una pera, pero aleluya, y él le dijo, del árbol de la ciencia de bien y del mal, no le pongan la mano, y hay que algo que acontece, porque Dios le dijo, a ese árbol no le pongan la mano, pero el árbol del huerto de la vida, el árbol del árbol de la vida, no le pongan la mano, no le pongan la mano, él no le dijo eso, a su nombre gloria, él solamente se lo dejó, oh bendito es el nombre del Señor, ¿qué pasa? en un descuido, la mujer hace, aleluya, lo que Dios le dijo que no hiciera, bendito es el nombre del Señor, y por generación a generación, han venido a echarle la culpa a la mujer, cuando bendicen a Dios, a su nombre gloria, y la gente se pregunta, ¿por qué tenía que pasar así? ¿por qué tuvo que hacer eso? a su nombre gloria, hay decisiones que son propias de nosotros, y Dios te deja a elegir, a su nombre gloria, hay un árbol de la vida, y hay un árbol de la ciencia de bien y el mal, a su nombre gloria, tú decides, bendito es el nombre del Señor, y dice que ellos cogieron, la parte que le correspondió comieron, y la mujer le dio al marido, inmediatamente toque, vieron que era agradable, bendito es el nombre del Señor, aleluya, sus ojos fueron abiertos, y se dieron cuenta que estaban desnudos, levante su mano, bendito es el nombre del Señor, cuando viene el pecado original, porque lo primero que hace el enemigo, es que te dice hazlo, y después te deja el descubierto, lo digo, lo primero que te dice, vamos a romperle la puerta al colmado, y vamos a llevárnoslo todo, gloria a Dios, y después que tú estás adentro, te deja adentro, oh gloria a Dios, y el que vino contigo se bala, cuando me dicen adiós, y cuando llega la comunidad, cuando llegan los vecinos, te agarran a ti, cuando me dicen al Señor, a su nombre gloria, y tú que estabas acostado, oh bendito es el nombre de Dios, y entraste, en lo que te puso el enemigo en tu mente, te echan mano y te cantan quince, se taparon, con hojas de higuera, se cubrieron, aleluya, el primer pantaloncito se lo hizo Adán, la primera blusa y la primera faldita se la hizo Eva, cuantos bendicen al Señor, pero hay algo que cuando la voz de Dios descendió al huerto del Edén, bendito es el nombre del Señor, aleluya, dice que el hombre estaba escondido entre los arbustos, entre los árboles, y Jehová Dios le decía, Adán, Adán, ¿dónde tú estás? Sal afuera que quiero hablar contigo, y él sale como temeroso, y le dice Señor dime, bendito es el nombre del Señor, y dice, ¿por qué tú te me estabas escondiendo? Si yo a cada rato descendía, a tu casa y quería hablar contigo, a cada rato yo venía a tu presencia, y no había problema, ¿por qué ahora tú te estás escondiendo? ¿qué fue lo que pasó? Y él le dijo, la mujer que tú me diste, me dio a comer del árbol que tú dijiste que no comiéramos, bendito es el nombre del Señor, oh gloria a Dios, ajá, ¿y quién te enseñó eso? Aleluya a las mujeres, y cuando va de la mujer, la mujer le dice, no, la serpiente, oh gloria a Dios, fue la que me dijo en el oído, come del árbol, aleluya, del que nosotros no debíamos de comer, como la serpiente, y a Satanás se le había retirado, viene el juicio de Dios, porque la gente está muy tranquila, aleluya, y quiere que le hablen de bendición, a su nombre gloria, si tú hiciste algo, lo que tú siempre dice Cristo, eso vale cosechar cuando bendicen a Dios, a su nombre, gloria a Jesús, gloria a Jesús, aquí tiene una llave, agárrala, aquí tiene un apartamento, tómalo, te viene un carro nuevo, agárralo, el solar para que paque haga el apartamento, ya está listo, cuando bendicen a Dios, pero cuando se habla de arrepentimiento, de que hay que moverse a Dios, nadie quiere hablar de eso, cuando se habla de la venida de Cristo, nadie se enfrenta a eso, bendito es el nombre de Dios, usted sabe que le voy a decir algo en esta noche, a su nombre gloria, gloria a Dios cuando, gloria a Dios cuando Cristo, cuando a la peca, y es sacado del huerto de la educa, hay un plan que Dios hace, aleluya, que tiene que pedir uno que arregle el asunto, hay un hombre que tiene que pedir a la tierra, y de eso te vengo a hablar amigo en esta noche, te vengo a hablar del árbol de la vida, a que, oh gloria a Dios, no puedo hablar de él, porque hablar de él me estremece mi cuerpo, al saber lo que hizo por mí, este mensaje es para los amigos, cuando me dicen adiós, hay yo a escoltarme, oh gloria a Dios, que él deja su trono, la diestra del padre, y viene a la tierra, y se hace, maldito por ti, por mí, y yo sufro, mi alma se remueve, mi corazón quiere llorar, aleluya, él se estimó, de todas las cosas que habían preciosas, lo tuvo bien en la tierra, pero su descendencia, ¿quién la iba a contar? dice la palabra, bendito es el nombre de Dios, aleluya, que mucha gente duda de Cristo, él fue el que vino, en aquel día, a sacarla, le van, soquea, aleluya, y dijo, estoy presente, en el capítulo 4, del libro de Mateo, bendito es el nombre de Dios, le dijo, estoy presente, para desafiarte, Satanás, y el que está afuera, me pertenece, el amigo que está, en el mundo es mío, entonces le dice, el enemigo, le viene a dar con la comida al jefe, le dice, si eres hijo de Dios, agarra, levanta su mano, le viene con la misma teoría, al que hizo el asunto, gloria a Dios, si eres hijo de Dios, dile que esta piedra, se convierte en pan, gloria a Dios, y él le dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra, que está, aleman, soquea, levanta tu mano, y amor a Dios, hay unos que aguantó 39, yo pido, hay unos que aguantó 39, las tigas, aleluya, para que tú y yo, gozemos de lo que estamos viendo, y cuando bendice la Dios, su nombre, gloria, gloria a Dios, adora Dios, adora Dios, dijo Señor, te puedo seguir, dijo el hombre, el hijo del hombre, no tiene siquiera donde recortar su cabeza, el reino mío, no de esta tierra, yo vine a plantar un reino, para que todo aquel, que se quiera unir a mí, aleluya, tenga vida, y pide en abundancia, por eso es que dice, cuando viene, yo soy el camino, yo soy la verdad, y soy la vida, haciéndole entender al hombre, que se había perdido, aleluya, que en él solamente, estaba todo, estaba buscando, los antepasados, los antepasados lo buscaron, y no lo pudieron encontrar, el enemigo lo buscó, ay, 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 y no pudo dar con él, él pensaba que venía, en Abel, le dijo, aquí es que viene la simiente, que me va a dar por la cabeza, y yo le voy a dar por el cancañal, le quitó la vida, ay, gloria a Dios, a su no era ahí, él pensaba que venía en Abraham, y lo confundió, a su nombre, gloria, y no era ahí, él pensaba que venía en Moisés, aleluya, intentó matarlo, pero no era ahí, ellos le estaban graciando el camino al Mesías, levanta tu mano y adora a Dios, gloria, él pensaba que venía en David, y lo hizo caer en el pecado, gloria a Dios, a su nombre, gloria, y Cristo cuando viene, y le vence las tentaciones, le dice, todo el que vino detrás de mí, es un charlatán, y un sinvergüenza, aleluya, el que se afrique en mí, yo soy el árbol, de la vida, yo soy la piedra angular, a su nombre, gloria, bendito es el nombre de Dios, le dieron un aplauso a Cristo, y usted se pregunta, pero por qué son tan gozosos los evangélicos, porque es que en todos los lugares, ellos quieren hacer un lío, a donde quiera que ellos están, ellos están viendo ángeles, y están viendo demonios, mi alma alaba la gloria, tú no vas a entender, hasta que tú no cojas la posición de nosotros, gloria a Dios, aleluya, pero que lluvan demasiado demonios, eso es más real, que lo que tú estás viendo en la tierra, gloria a Dios, y hay gente que tienen batalla con sueños, y hay gente que pelean en lo oculto, aleluya, y Dios lo está preparando para este tiempo, a su nombre, gloria, hay una generación, que cuando Elías salió corriendo, siendo un árbol fortificado, un profeta de Dios, ¿cuánto bendicen al Señor? se corrió, y se metió debajo, del enebro, y se acostó, y el ángel tuvo que aparecérsele, y decirle, ¿qué tú haces ahí, Elías? levántate, no solamente yo he quedado, y dice, ajá, seguro, y dice, si me andas buscando, para cortarme la cabeza, porque hice un lío, en el monte Carmelo, y le devarate con la cabeza, como a 400 profetas de Baal, y ahora una sola mujer, me hace temblar los huesos, aleluya, quítame la vida mejor, porque yo no quiero caer, en esa desgracia, y él le dijo, no papito, ay, 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 come y bebe, porque en largo camino, te restan a su nombre, gloria, aleluya, pero hay algo que me impacta, que Dios le dijo a Elías, no solamente tú has dejado, yo voy a dejar 7 mil, yo voy a levantarse, 7 mil, que no van a doblar sus rodillas, delante de Baal, y Pablo cuando llega, como apóstol, como ministro de Dios, le dijo, lo que Dios le dijo a Elías, nosotros, somos de los 7 mil, de los 7 mil, que Dios le dijo a Elías, esta generación, levanta tu mano, y adora a Dios, a todos los méridos, el pleno de la casa, y se lo voy a decir, los evangélicos, si usted no quiere ser cristiano, suelte la toalla, aquí se vino a pelear, cuando bendicen a Dios, hay almas que se están yendo al infierno, aunque el diablo, haga lo que haga, hay un pleno que es hasta la muerte, en su nombre, gloria, aleluya, hasta que Cristo venga, si usted no cayó, le van a dar como quiera, si se sale del evangelio, le van a dar como quiera, así que, y esos 7 mil, Dios oiga lo que digo, pastor, ministro, Dios se lo dijo a Elías, en ese tiempo y Pablo lo confirmó y esa semilla de los siete mil fue regada y hay una semilla que viene más adelante que está germinando que va a ser más violenta que la que está ahora a su nombre gloria porque Dios lo está preparando en lo espiritual para que pelee con demonios de más rango a su nombre gloria porque el pleito que ellos tienen es más fuerte que nosotros bendito es el nombre de Dios aleluya oh gloria a Dios y la Biblia establece que dice el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos van a entrar al reino de los cielos levanta tu mano y adora oh me está gustando el asunto hasta mí ay no Dios lo hace con uno solo por eso es que hay familia que usted lo ve que hay catorce y solamente uno es evangélico pero ese le patina el clocho y se está loco ahora se sube a la azotea a adorar a Dios y ellos están toditos dormiendo abajo y él arriba en la azotea levantando su mano y vuelto loco y ellos dicen el hermano mío el hijo mío está loco es que lo que pasa lo que pasa es que Dios está levantando la generación de José aleluya que cuando falte cuando falte comida en Egipto lo van a estar esperando gloria a Dios con los lagares llenos y esa vida va a ser preservada porque por Dios a su nombre gloria mientras hay trece abajo que están durmiendo y echando la gaña a su nombre gloria el de arriba está espantando los demonios a su nombre gloria y decir dos y diciéndole mi casa y yo serviremos a Jehová te pueden dejar la iglesia sola y se apareció un loco de esos que aparecen a locos veces cuando me dicen a Dios no le importe que fue Dios que te llamó y te escogió a su nombre gloria y te plantó como árbol fortificado a su nombre gloria al sonidista se le puede quemar la bocina aleluya y Dios te va a suplir para que compres nuevas cuando levantas tu mano y adora a Dios y él en el plato dando vueltas y los otros abajo está loco y Dios se le rebelde y dice mira ese que tú llamas ese fue el que yo cogí como árbol plantado en esta familia ese fue el árbol que yo cogí como árbol plantado en la familia cuando Adán hizo el lío y Eva en el huerto de Edén gloria a Dios se daño se daño se dañó se dañó la raíz oh gloria a Dios se dañaron las flores se dañó las semillas bendito es el nombre del Señor se contaminó todo y era necesario que viniera uno a su nombre gloria y muchos pensaban le decía ahorita que eres Noé oh gloria a Dios y no eres Noé porque cuando Naé salió de la barca a su nombre gloria se dio un humo tan grande y ahí comenzó el primer borrachón cuando bendicen a Dios a su nombre gloria que lo can que can lo vio desnudo y se burlaba cuando bendicen al Señor en que el hombre es hombre como quiera que venga a su nombre gloria hay debilidades dentro de él y el único que lo puede fortalecer y llevarlo por un camino correcto se llama el Espíritu Santo de Dios el único que quiere entrar en ese templo en tu casa se llama el Espíritu Santo de Dios el único Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jesucristo como dijo Esteban en el capítulo 7 del verso del libro de los hechos alemén mientras lo estaban apedreando él dijo ustedes me pueden matar ustedes me pueden quitar la vida por la palabra pero yo veo a Dios yo veo los cielos abiertos a su nombre gloria y el hijo a la diestra del Padre a ese va a ser mi morada a su nombre a su nombre y esa es la exhortación para los amigos por más que tú quieras buscar en cualquier lugar lo que va a llenar tu corazón no lo vas a encontrar a su nombre y Dios va a utilizar debe cinco minutos y Dios va a utilizar cualquier método para él acercarse a ti y que tú te acerques a él yo andaba en el mundo aleluya y yo tenía un hueco en mi corazón que por más que yo lo quería llenar yo no encontraba como y todo lo que yo le pedí a Dios él me lo concedía a su nombre gloria y cuando yo sentí ese vacío a su nombre gloria cuando yo sentí ese vacío levanta tu mano y adora a Dios yo tengo que acercarte al Señor gloria yo tengo que buscar a Dios el que él lo es con micrófono y sin micrófono cuánto me dicen el Señor y yo comencé a buscar el árbol de la vida el camino y con lo primero que fui probado fue con mi hijo aleluya con mi primer hijo y mientras el hombre y los médicos decían no viven oiga bien con esto voy a terminar oiga bien aleluya y yo decía yo creo en Dios Dios está conmigo y agarró y con mi primer hijo mientras todos estaban bien en el embarazo la zonografía y todo cuando el niño nace dicen que no le quedan quince días de vida cuando me dicen a Dios por eso yo le tengo le tenía o ni le tengo mucho respeto a los evangélicos a los pentecostales a los que riegan tratados a los que están en los hospitales a los que están en los hospitales 24-7 llevando una palabra de vida y yo siendo un impío o un impiazo yo decía yo creo en Dios y yo tengo certeza de que yo voy a conocer a los evangélicos a todos dicen a Dios no se avergüenza en el evangelio que el evangelio es el poder de Dios a su nombre gloria no llega a su nombre gloria aleluya aleluya bendito es el nombre de Dios y cuando estoy ahí en el hospital de San Lorenzo de los Minas me dicen que al niño no le quedan 15 días que se muere un líquido en la cabeza y tiene problemas en los pulmones y yo dije pero que paso la sonografía todo estaba bien el muchacho venía bien parece que Dios me escuchó y me dijo yo puedo ver si es verdad que tu crees en mi y cuando estoy ahí en sala de espera con gloria a Dios después de 8 días que me colaba para poder ver mi muchacho mi esposa me testigo que está ahí yo tengo que ver a mi hijo mi hijo no se muere porque yo creo en el Dios de los evangélicos cuando me dicen a Dios cuando estoy ahí esperando les digo gracias a la muchacha yo quiero ver a mi hijo pasaron 8 días y ella me dice no espérate y espérate cuando llega a los 8 días la muchacha sale y me dice quien es Juan Alexander Marbuena y le digo yo y me dice venga para que pase a ver su hijo cuando me dicen a Dios y yo contento se paró una sierva cada vez que un evangélico iba y llevaba un tratado yo lo agarraba y decía yo estoy agarrado del Dios de los evangélicos y lo empuñaba en mi bolsillo tenés como algunos 15 o 20 tratados en el momento que estaba en el hospital cuando me dicen a Dios y se levanta y se levanta una sierva y me dice ¿por qué usted deja pasar a ver ese hombre si yo tengo más días que su hijo y ella dice no le dice al oído Dios te pone un oído fino a ti para que tú escuche cosas extraordinarias y le dice a la sierva le dice lo que pasa es que cuando el niño se va a morir nosotros dejamos que el padre pase para que lo vea por última vez y yo que escuché esa palabra siendo un impío dije dentro de mí me dije si esta supiera del Dios que yo estoy agarrado del Dios de los evangélicos cuando me dicen a Dios mi hijo no se muere ahí hay vida no se avergüence del evangelio que el evangelio es poder de Dios y cuando llego ahí y que veo al muchacho mi esposa pasa conmigo yo tengo como 20 tratados en los bolsillos tengo la palabra de Dios en los bolsillos y en mi corazón a su nombre damos gloria a su nombre veo al muchacho el muchacho me mira y yo no sé tenía 8 días de nacido y cuando él me mira me dice la cabeza así que parece un monstruo y yo dije ahí hay vida gloria a Dios yo declaro en el nombre del Dios de los evangélicos que ahí hay vida a los 13 días nos le dieron de alta y nos lo llevamos para la casa y cuando yo llegué a mi casa el líquido comenzó a fluir por él y a botarlo y yo me acuerdo que un día que la luna estaba llena yo saqué a mi muchacho en el patio y los puse arriba todos me dicen adiós y los puse y los levanté y dije Dios de los evangélicos gloria a Dios este niño si tú me le das vida yo le voy yo te voy a hacer pirar junto con él a su nombre gloria y te lo voy a llevar por siempre a tu casa el niño estaba desnudo me acuerdo yo ahí vino el problema porque el muchacho el enemigo dijo no camina ay 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 su nombre ni va a caminar yo se lo dediqué a quien a Dios y el enemigo dijo ni te lo voy a poner a caminar ay papá ni va a hablar ni va a escuchar cuando me dicen adiós y míralo ahí donde está sentado tiene 20 años a su nombre gloria a su nombre gloria a que donde no a donde hay muerte Dios dice el pida Juega más balonceto que cualquiera y no caminaba mi esposa lo lleva a que le hagan una operación en los oídos déme cinco minutos y la doctora le dice nos vamos a operar pero la operación cuesta más de un millón de pesos y posiblemente oiga quizás oiga no hay confirmación de que oiga la esposa se le para en el frente porque usted tiene saber que usted tiene el poder de Dios y le dice yo no lo no por el dinero porque yo lo puedo conseguir haciendo recaudaciones viene con todo el mundo y vendiendo hasta helado y dulce y yo lo voy a conseguir pero no es por el dinero ni por la operación Jehová me dijo a mí un día dijo la sierva mírela ahí que él lo va a poner a hablar lo va a poner a escuchar y él va a predicar su palabra cuando me dicen a Dios y a ese Dios que yo le estoy creyendo y cuando él oiga cuando él camine mi alma la gloria de Jehová espero tener cuarto y pasaje para traer su lado la primera que se lo voy a traer es a usted para que usted sepa el Dios que yo le estoy sirviendo y ahora póngase a tocar la conga o la guira para que usted vea que le está escuchando en una campaña mi esposa se lo llevó a Juan Carlos Arriga para torar y Juan Carlos Arriga le dijo en Puerto Plata le dijo mira yo puedo orar por él pero pero Dios se va a glorificar en ese muchacho usted sabe que pasa en el cielo Dios declaró una palabra y dijo vamos a hacerlo en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y cuando viene el hombre en la tierra tiene poder tiene poder varón como así porque el que está afuera no tiene a mí me dio un cólico siendo un impío me faltaba como un año para convertirme a su nombre sí porque al año tuve que convertirme porque me cayó una plataforma atrás y tengo cicatrices que el diablo me quería romper la cabeza cuando rompérmela cortármela y tengo la cicatriz en todas partes y cortarme los pies en la mano porque yo le dije a Dios que yo le iba a servir junto con mi familia pero tenía una guerrera que estaba orando por mí en la iglesia gloria a Dios y orando por mí fervientemente y yo decía Dios va a sacarme de aquí yo no quiero seguir más yo quiero servirle al Dios de los evangélicos a su nombre usted sabe como yo me di cuenta que hay poder en la palabra aunque usted no le esté sirviendo a Dios porque me dio un dolor y lo más cobarde es cuando usted sabe que se va a morir se va a morir sin Cristo que usted va a despertar en el infierno en el fuego mire que lo digan los teólogos mire usted va para allá usted decide si se va para el cielo aunque lo que aunque la quieran quitar hay un infierno hay un cielo a su nombre gloria hay un paraíso entonces hacemos a Cristo mentiroso porque él le dijo que estaba al lado en la cruz fue que un hombre lo escribió de parte él le dijo señor cuando estés en tu reino acuérdate de mí y él le dijo desde hoy estarás conmigo en el paraíso me entra ese dolor y voy a seguro social y yo atareado porque me voy a morir sin Cristo digo señor no me dejes que me muera y cuando llego allá me sentan en una cama y dura mucho me sentan en una silla de ruedas aleluya y cuando me llevan dice que acepte una sonografía digo mínimo estoy embarazado digo no es que a ver si tiene cálculo en los riñones mire ya comento voy a terminar para entregar y vamos a orar para entregar y yo atareado porque yo sé que lo que predican los cristianos es verdad es cierto cuando el doctor va que sabe que busca una cosa que le pregunta a las mujeres sabe una parte ya hace dos años antes de que él vaya a buscar la máquina y venga y yo estoy en la camilla yo levanto mi mano y le digo Jehová Dios de los evangélicos yo me declaro sano en el nombre de Jesús aleluya pero como así varón usted no le estaba sirviendo a Dios ay yo no iba para allá yo iba para allá cuando viene el doctor me dice tú tienes cálculo yo mentira del diablo yo no tengo cálculo y me pasa el asunto ahí dice pero pero verdad que tú no tienes nada vamos a hacerte otra digo hazle toda la que tú quieras yo no tengo nada yo estoy sano y me puso de espalda y no encontró nada ¿usted sabe por qué? porque usted tiene poder en las palabras cuando la madre le dice al hijo aleluya sin conocerte a Dios le dice el muchacho del diablo se lo está entregando al diablo cuando se lo está entregando al mundo se lo está entregando al mundo y el mundo agarra y hace lo que quiera con él y después vienen los problemas para la familia a su nombre gloria y dice ¿por qué salió tan malo el muchacho? tú se lo entregaste en la mano al saca tú fuiste el que se lo entregaste en la mano tú tienes poder en tu boca Dios te cre... gloria gloria lo que pasa es que cuando nosotros venimos al evangelio hay cosas que se materializan y usted tiene poder para decirle alcance fuera al paralítico le dice párate el poder como que se aumenta más pero cuando usted nace usted nace con un paquete pero una gente que llena multitudes siendo impío Romeo Santo esa gente fueron hechos para adorar a Dios y se desviaron fueron predicadores que Dios los trajo en la tierra no fue Satanás porque Satanás no es creador el creador es Dios Jehová Dios de los ejércitos lo dice en el capítulo 1 él lo dice claro yo estaba cuando yo decía por el que fue lo que pasó es que Dios no creó a su imagen y semejanza a todos y cuando usted viene a la tierra hay un depósito muchos se han desviado y muchos quieren encontrar la verdad levante su mano ahí le dio bendiga de una manera especial a la familia García la familia García que el ángel de Jehová se meta en el medio de la familia García su nombre gloria la familia García está en la mano de Jehová Jehová es que tiene el control de la familia García cuánto bendicen al Señor la familia García el ángel de Jehová le está visitando ahora mismo cuánto bendicen a Dios la familia García no se va a perder uno de esa familia cuánto bendicen al Señor todos son de salvación a gloria a Dios la familia García a gloria a Dios bendito es el nombre del Señor Jehová Dios se va a meter el ángel de Jehová va a arropar la familia García con gloria a Dios y va a levantar una generación violenta de esa familia la familia García bendito es el nombre del Señor póngase sobre sus pies por favor se fue el pianista gloria a Dios levántese mano por favor si usted está aquí no fue porque nosotros solamente lo invitamos usted está aquí porque el Espíritu Santo de Dios lo trajo a este lugar ¿de dónde salió este varón? yo estaba preso atento a pan y a agua yo no vine de balde yo vine porque Dios me trajo a este lugar vuelve y reitero la familia García está en la mano de Dios su nombre gloria su nombre gloria que cada uno de los hogares aleluya algo suave amado que cada uno de los hogares levante su mano para arriba los dos ahí levante su mano su nombre gloria su nombre gloria oh gloria a Dios a su nombre damos gloria bendito es el nombre del Señor a su nombre gloria agárrala de la mano a ella agárrala de la mano de la mano su nombre gloria préstale bien su mano bendito es el nombre del Señor oh gloria a Dios ahí está el Señor obrando ahí está obrando el Señor ahí está obrando en su familia gloria al Señor ahí está obrando el Señor a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre damos gloria que cada una de las personas que tenga aquí sus hijos Dios lo cubra que el Señor cubra de una manera especial cada hogar y cada persona que vino en esta noche gloria a Dios oh bendito es el nombre del Señor a su nombre gloria a su nombre damos gloria gracias Espíritu Santo gracias, 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 gracias gracias oh gracias Espíritu Santo gracias, gracias, gracias gracias, gracias dele gracias mi hermano dele gracias dele gracias, dele gracias dele gracias y declara una palabra a su nombre gloria declara una palabra en usted a su nombre gloria dígale yo voy a servirle a Jehová mi casa y yo le vamos a servir a Jehová de los ejércitos mi casa y yo le vamos a servir a Jehová de los ejércitos no va a haber ninguna simiente que salga, oh Gloria, yo le voy a servir a Jehová, ay, 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 mis hijas, mis hijos, mi descendencia, mi prole le va a servir a Jehová, denle un aplauso con vida al Señor.